Hoy se me antojó hacer unas papas rellenas con carne asada, tocino y mucho mucho queso quédate hasta el final para que veas como queda voy a empezar colocando media bolsa de briquetas voy a utilizar briquetas el día de hoy porque es una cocción un poco lenta más o menos van a estar aproximadamente como una hora y aquí están las protagonistas del día de hoy normalmente estas papas se hacen con unas papas americanas unas que son así como más cafés así como estas que te dejo aquí pero caminando por el super me encontré estas papas que están así bien grandes estas las puedes encontrar más fácil que las otras y pues con estas te las voy a hacer voy a comenzar haciéndole unos orificios con un tenedor por la parte de arriba esto va a ser para que la cocción sea un poquito más rápida les vamos a poner aceite de oliva, un chorrito, un poco de sal y pimienta ya sabes que la mejor es la recién molida pero si no la que tú tengas estas ya nomás las vamos a envolver con un solo papel aluminio está muy bien no te preocupes solamente uno y así se van al asado hacemos lo mismo con todas las papas que quieras hacer ya sabes únicamente haces los orificios aceite de oliva, sal y pimienta al gusto las envuelves y van para el asado ya está listo el carbón como ya te lo he explicado vamos a hacer un área de cocción directa y un área de cocción indirecta las papas las vamos a poner aquí al lado indirecto porque van a estar bastante tiempo las vamos a dejar aproximadamente por media hora para empezar con nuestro asador tapado y con las ventilas a la mitad aquí también tengo esta arracherita que es completamente natural es una punta de arrachera tú puedes utilizar la carne pues que tú quieras puedes ponerles vacío, arrachera, diezmillo, peinecillo lo que más se te facilite esta únicamente la vamos a sazonar con pimienta y sal lo hacemos solamente por un lado porque pues es un corte muy delgado y ya que está listo se va directamente al asador a fuego directo vamos a dejarlo aproximadamente entre 3 y 4 minutos por lado únicamente le vamos a dar una vuelta y checa nomás como está este marcadito ve que tal eh el colorcito que está agarrando lo vamos a dejar por otros 4 minutos por ese lado y ve nomás como está de jugosa nuestra carne esta es una arrachera pero como te dije tú le puedes poner la carne que tú quieras esta la verdad le va muy bien a las papas rellenas únicamente la tapamos y la vamos a dejar reposar durante unos 10 minutos para este momento nuestras papas mira las puedes rectificar con un palillo si entra fácilmente es que ya están aproximadamente llevan 55 minutos aquí cuando ya estén las retiramos y voy a poner aquí a fuego directo unos pedacitos de toxina esto le van a dar un súper sabor a las papas y le van a dar un crunch extra que es lo que andamos buscando este únicamente ya que está lo vamos a cortar muy finito y checa como está de crujiente está muy muy bueno aquí tenemos nuestras papas las vamos a sacar ve nomás ve nomás como se ven rectificamos que esté bien cocida entra muy fácil el palillo y con una toalla nos vamos a ayudar porque la verdad es que si están bien bien calientes esta les vamos a hacer un corte así le vamos a quitar toda esta tapa con mucho cuidado para que no se te vayan a romper y aquí vamos a empezar a sacar todo este relleno mientras le saco todo esto aquí abajito te dejo un botón para que te suscribas al canal y la verdad es que esto es muy muy importante para mí suscríbete y activa todas las notificaciones para que te llegue cada que subo un video es muy importante que estén bien cocidas para que esté fácil pero también acuérdate que no debes de romper la parte de la cáscara hay que sacarlo con mucho mucho cuidado te fijas como está así ve puedes dejar un poco aquí alrededor para no irte a pasar pero que queden así están perfectos y aquí vamos a reservar todo lo que le sacamos a nuestras papas en este momento ya pasaron los 10 minutos de reposo y checa esta carnita que tal está terminó perfecto y checa esta la voy a cortar así para después cortarle en cuadros para que sea más fácil de ponerle a nuestras papas checa la jugosidad esto es importante hacer lo que te dije solamente un lado y otro lado no estar dándole vuelta y vuelta porque se nos va a secar ve que tal está pues ya únicamente lo voy a hacer en cuadros más o menos de un centímetro dos centímetros para que los bocados sean perfectos aquí tenemos ya nuestra carnita y la voy a reservar un rato para el relleno de nuestras papas voy a poner tres cuartos de barra de mantequilla y una cucharada de crema esta es crema ácida crema normal lo vamos a integrar ya que lo tenemos así le vamos a dar un extra de sabor con este queso cheddar a mí me encanta este queso cheddar porque tiene un sabor así un poquito más fuerte y queda muy muy bueno también le vamos a aportar una parte de cremosidad con este queso monterrey y volvemos a integrar toda nuestra papa con nuestros quesos ya únicamente vamos a ponerle pimienta y sal al gusto revolvemos un poco y así queda nuestro relleno de nuestras papas vamos a empezar a rellenarlas hay que ponerle bastante así suficiente apriétalo que quede bien 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 rellenitas vamos a ponerle un poco más de queso monterrey encima porque nos las vamos a llevar a nuestro asador a gratinar por la parte de arriba estas únicamente van a estar aproximadamente 5 minutos bien tapado, ventilas bien abiertas y mientras tanto me voy a picar un cebollín que esto nos les va a dar sabor y color a nuestras papas pasado ese tiempo ya salieron nuestras papas checa nomás este queso como está bien bien gratinado no, es una delicia estas papas, la verdad te las recomiendo al cielo le vamos a poner nuestra carnita asada que sea abundante si quieres y le vamos a poner un poco de crema encima su tocino bien crujiente en la parte de arriba y para terminar le vamos a poner cebollín este le da un sabor muy fresco y aparte le da un color espectacular a nuestras papas aquí te dejo un ratito con ellas y vamos a la parte que ya sabes que más me gustó bueno pues como pueden ver así quedaron nuestras papas rellenas super cremosas y con toda esa carne, queso, tocino y todo ese color que le da el cebollín y aparte de todo eso le da mucho mucho sabor como puedes ver checa esta cremosidad su crema, cebollín, tocino, no, 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 se ven de lujo pero pues vamos a ver si como se ven, está bien vamos a probarla simplemente buenísimo la carne bien jugosa, su tocino doradito el cebollín le da un toque especial bueno pues lo único que ustedes quieren ponerle algo de picante los invito a aquí les dejo este video que son las 5 mejores salsas para tacos, para tortas y a estas papas le vendrían espectacular muchísimas gracias por ver este video ya saben los ingredientes en la descripción y cualquier comentario que tengas déjame y yo te contesto muchas gracias y nos vemos en el próximo video buen provecho